Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar todos los trucos, tips y consejos de la aplicación de fotos y es que es una de las aplicaciones primordiales que todos usamos en nuestro día a día y hay un montón de trucos que me he dado cuenta que la gente no sabe así que he decidido hacer un pequeño vídeo donde os voy a contar todo sobre la aplicación de fotos de configuración, de opciones, de tips, de consejos, de pequeños trucos ocultos del sistema que la gente desconoce para sacarle mayor provecho a la aplicación de fotos y poner un poco de claridad de cómo son los diferentes tipos de álbumes y de muchas otras cosas que la gente no sabe así que quédate hasta el final del vídeo porque la aplicación de fotos te interesa en la aplicación de fotos ya podemos hacer cosas sin necesidad de entrar a la propia aplicación si mantenemos pulsado sobre su icono, ahí vemos que podemos ver la foto más reciente directamente ir a favoritos o buscar una foto directamente desde aquí si nosotros le damos aquí a buscar directamente nos va a ir al buscador pero ya en la aplicación en sí podemos ver que la aplicación tiene una parte superior donde tenemos un más que si le damos ahí lo que podemos crear son nuevos álbumes, carpetas o álbumes compartidos en el caso de crear un nuevo álbum sería un lugar donde nosotros podemos poner las fotos que queramos y será un álbum que luego nosotros podemos renombrar por ejemplo Viaje Londres 2020 podemos ponerlo y ahí meter todas las fotos crear una nueva carpeta lo que nos permite es no solo poner fotos sino también poner diferentes tipos de álbumes imaginad que a lo mejor tenéis un viaje y a lo mejor es Viaje por todo Reino Unido podéis poner una carpeta que se llame Viaje Reino Unido y dentro de ahí pues el álbum de Londres el álbum de Manchester, el álbum de no sé qué y ahí por ejemplo ir dividiendo un viaje y luego un nuevo álbum compartido es un álbum en el cual tanto tú como las personas que tú pongas en ese álbum compartido puedan poner y sacar y editar las fotos y estará repartido a través de iCloud, a través de la nube por el resto de personas luego tenemos el apartado central que será el que esté asociado a cada una de las categorías y abajo tenemos las categorías dentro de fotos como vemos hay una barra inferior donde está Fototeca que si nosotros clicamos en él lo que nos va a hacer es dividirnoslo por años, meses, días o que podemos ver todas las fotos de golpe si nosotros clicamos en cada uno de ellos veréis que los álbumes se van cambiando y distanciando según pues el contenido que sea y la fecha que se haya hecho luego si vamos al apartado de todas las fotos ahí las veremos y además aquí un pequeño truquito si tenemos muchas fotos y queremos buscar alguna que esté muy lejos y queremos previsualizarlo todo si pellizcamos como si fuéramos a hacer un aumento en una foto lo que va a hacer como veis es estirar todo el álbum e ir haciendo previsualizaciones más pequeñas y si yo amplio pues lo que va haciendo es haciendo previsualizaciones más aumentadas y así por ejemplo me puedo mover mucho más fácilmente por la categoría cuando tenemos muchas fotos es un pequeño truco que casi nadie sabe así que lo cuento luego tenemos la categoría para ti que la categoría para ti lo que va a hacer es el propio iPhone, la propia Siri va a crearte recuerdos y momentos destacados por ejemplo va a recordar un aniversario de una foto y te va a decir esta foto fue hace un año por ejemplo ahí como veis está cerca del viaje que hice el año pasado y me lo está recordando con esta foto te la voy a hacer también por lugares también en la parte de abajo podéis ver pues álbumes compartidos que tengáis con otras personas y la foto, sugerencias que nos dé la propia Siri para compartir es decir algo que de vez en cuando hay que echarle un ojo porque puede estar muy bien para crear momentos incluso te puede crear hasta películas que ahora lo veremos luego tenemos el apartado de los álbumes que fue donde empezamos este vídeo y es en el cual pues se van a repartir pues todos los álbumes hay algunos que vienen creados por defecto como por ejemplo el reciente, favoritos, etcétera y luego hay algunos otros que nosotros podemos crear o que crean muchas aplicaciones en mis álbumes podemos darle a ver todo para ver todos esos álbumes que tenemos en una misma lista o también podemos deslizar lateralmente y lo iremos bien más abajo tenemos álbumes compartidos que son los álbumes que yo puedo tener compartidos con otras personas a través de iCloud en el cual pues vamos metiendo todas fotos y viéndolas y demás y debajo tenemos personas y lugares puesto que en nuestras fotos se pueden encontrar tanto por personas como por lugares si lo hacemos por personas tendremos varias personas y yo puedo seleccionar a una persona ponerle un nombre para que luego me reconozca por ejemplo aquí he seleccionado mi foto como la reconoce mi cara entre todas las fotos y le voy a añadir un nombre y debajo como veis pues aparecen todas las fotos que están denominadas para esa persona porque ha detectado la cara en más fotos o incluso también como veis ahí en vídeo y eso no sirve pues para encontrar rápidamente personas así que es algo que si no es una persona esporádica os recomendaría que hiciese porque una vez le has puesto el nombre a esa persona ya el sistema se encarga de detectarlo en todas las fotos por si queremos buscar a una persona en concreto y luego tendríamos el apartado de lugares donde nos va a aparecer mapas y ahí podremos ver pues donde estamos sacando la mayoría de las fotos si por ejemplo me voy al apartado de Londres pues ahí nos vemos la cantidad de fotos que tenemos y además como veis cada vez que voy abriendo va repartiendo más esas fotos a lo largo pues de diferentes sitios y eso puede servir a lo mejor para también buscarlas por fotos y recordarlo mejor tranquilo si no lo habéis puesto en alguna foto la localización porque podemos ahora ver cómo se hace manualmente y luego tenemos el apartado de buscar que es para buscar tanto fotos, personas, lugares por lo que conté antes podemos poner el nombre de una persona, el nombre de un lugar o directamente el nombre de la foto o lo que aparece en la foto si por ejemplo es un texto e incluso podemos decir tal persona en tal sitio y nos va a aparecer fotos de ese momento y lugar dentro de cualquiera de los álbumes veremos que se mantiene la categoría inferior de la cuadrícula en la parte superior podremos ir atrás y podremos también seleccionar que nos sirve para seleccionar varias fotos para poder hacer algo pues conjuntamente en varias fotos por ejemplo enviar 6 o 7 fotos o editar 7 fotos y hacer cosas con no solo una foto sino con varias luego al lado de eso tenemos los tres puntitos que lo que nos permite es ampliar o reducir esa cuadrícula que vimos antes que se podían hacer con los dedos cuadrícula de proporciones que lo que nos va a hacer es ajustar las fotos con un pequeño marco para que estén más separadas esto ya es un poco ya a gusto de cada uno luego podemos filtrar el contenido que nosotros le demos oye de todas las fotos quiero que me las filtres solo en favoritos o solo los editados o solo la foto o solo los vídeos y hacer un pequeño filtro de ese álbum y luego tenemos el pase de diapositivas para poder ver todas las fotos con un pequeño vídeo etc o que las mostremos en el mapa igual también te interesa que aquí en la parte de abajo hay una lista de reproducción de primeros pasos en iphone donde ya lo hemos hecho con notas con apple music con mail con salud con atajos y con muchas aplicaciones imprescindibles si seleccionamos varias fotos podemos ver que ahora en la parte inferior tenemos para poder enviarlas si yo clico en él nos aparecerá para enviar a través de airdrop, by message, mail, whatsapp o cualquier otro método podemos enviarlas todas de golpe e incluso aparece un apartado de opciones en la parte superior en el que nos dice cómo queremos enviarlo queremos enviarlo automáticamente todo de un pack queremos enviarlo las fotos individualmente o con un enlace de icloud para que la otra persona lo descargue y si queremos incluir o no la ubicación de nuestras fotos para que la otra persona pues tenga esa clasificación que nosotros hemos dado o también dar todos los datos de fotos para que pues esas cuadrículas y nosotros lo que hemos hecho y esa calidad y todo pues también los metadatos los tenga la otra persona luego tenemos para eliminar podemos eliminar todas esas fotos de golpe y luego tenemos tres puntitos si clicamos en esos tres puntitos podemos ajustar la ubicación podemos hacerlo de una o de varias fotos si clicamos en él le pondremos nosotros como si fuera un mapa directamente donde queremos que sean todas esas fotos le puedo escribir lo que sea y ahí como veis nos da ubicaciones en mapa y se lo ajustamos podemos ajustar también la fecha a la hora algo importante por el apartado de buscar que vimos antes luego tenemos revertir al original ahora veremos el tema de las ediciones y por qué es eso añadir álbum y es que nosotros podemos añadir todas estas fotos a un álbum porque estoy en un álbum general de las fotos más recientes y podemos decir oye estas quiero que vayan a un álbum en concreto podemos ocultarlas para que se quiten de la vista y vayan a una carpeta de oculto en la cual solo se podrá desbloquear con nuestro Face ID podemos duplicar esa foto para si queremos duplicados porque queremos editar unas y otras no añadir a favoritos o copiarla lo de oculto que antes lo mencioné es que si nosotros vamos al apartado de álbumes y bajamos a la punta abajo veis que aparecen más ítems los importados es decir los que han entrado al móvil los duplicados y luego hay ocultos y eliminados y desde hace algunos sistemas de ocultos y eliminados son dos carpetas que están protegidas para que el típico amigo cotilla no vaya a ver tus fotos más íntimas que quieras tener en oculto o directamente que estén eliminadas porque sean material sensible o porque tú no quieres que vean ese tipo de fotos una cosa que la verdad me parece bastante bien y eso se desbloqueará con tu Touch ID, con tu código o con tu Face ID ya en cada una de las fotos por ejemplo si clicamos en esta vemos que en la parte inferior vemos un pequeño recorrido por las fotos que tenemos y si clicamos en la propia foto pues ya no lo pone con los marcos en negro para que la veamos mejor aparece arriba pues donde está hecha, la hora, el día y también en la parte de abajo aparece como vimos antes para enviar un corazón para hacerla favorito, la I de información donde nos dice pues los parámetros de cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, con qué cámara, con qué valores, etc. y nosotros podemos luego todo eso ajustarlo y para eliminarla, pero en la parte de arriba aparecen cosas que antes no estaban por ejemplo aparece editar, si nosotros le damos ahí pues podremos editar esa foto a nuestro gusto desde el propio iPhone se pueden hacer ediciones bastante buenas, hay vídeos en el canal sobre cómo hacer esas ediciones y luego hay tres puntitos al lado que si nosotros clicamos podemos esa foto copiarla, duplicarla, ocultarla como vimos antes muy parecido a lo que teníamos antes, pero aquí hay dos cosas que antes no estaban, copiar ediciones y revertir al original si nosotros editamos una foto no nos termina de gustar, ahí podemos ponerla originalmente si tenemos todavía los metadatos guardados de una forma muy rápida y luego imaginad que tenemos muchas fotos con una edición que nos gusta pues bien, ahí podemos copiar esa edición y luego nos podemos ir a otra foto como por ejemplo esta que no lo tiene, le damos a los tres puntitos, le damos a pegar edición y esa edición se pegará y todavía más fácil podemos seleccionar varias fotos para nosotros con esas tres fotos seleccionadas, ir a los tres puntitos en la parte inferior darle a, como veis ahí, pegar ediciones y como veis las ediciones están saltando en todas para que todas tengan la misma edición, algo que viene muy bien si vais a editar lotes de fotos bastante grandes y no tenéis que estar uno por uno editándolo, editas uno y luego copias y pegas la edición en todos los demás un pequeño truco que también cuento cuando vamos a seleccionar varias fotos en mis TikTok si no me habéis seguido en TikTok, seguidme, es que por ejemplo si queremos seleccionar antes os dije que vais arriba a seleccionar, seleccionáis y demás pero hay una forma también que a mí me gusta hacerla cuando estamos a una mano es más fácil y es que yo cojo con el pulgar, selecciono esta foto por ejemplo, la muevo como veis ahí sin soltarla la muevo aquí, ahora que pasa si yo selecciono otra foto pues que me va sumando todas las fotos de una forma también bastante fácil y bastante más visual y como veis ahí tengo las nueve seleccionadas para llevármelas a mensajes o a donde yo quiera y hasta aquí el vídeo de cómo usar bien la aplicación de fotos con un tutorial completo y vienen más vídeos como estos, así que suscríbete a la campanita y sígueme a redes sociales porque se vienen más vídeos como estos nos vemos en el próximo vídeo del canal, cuidaos mucho, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!